¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Soy este un nuevo músico de precioso video. Bueno chicos y chicas, en este video estoy aquí proponiéndome pasar los primeros 4 snaps aquí en vivo y en directo para ver qué tal nos va. Espero que lo podamos superar o será que nos da un paro de gardeco por estos juegos que me sacan un pedote. Primera noche, esta primera noche se parece algo así aburrida. Creo que la caí. Creo que la caí. No puede ser. No te lo creo. Ya, por favor. Uy, menos mal, ya me he asustado. No, qué mal. Empezamos la primera noche, loco. Es que... ¡Ah, chaval! Ay, ¿qué tal? Se movió ya. Ay, cabrón. XQ. El enmao. ¿Está enojao? ¿Está enojao? Puta cabrón, está imputado. Está en... Ya, cabrón. Hable bien. Sí, ya, perdón. Eres una hija de tu puta madre. Se culo estrolla por la manera en que arde. Se escucha. Movimiento. No puedo creer que me haya quedado sin batería en la segunda noche. Pero la pasamos, ¿no? Sí. No. No. Ah, puta. Ah, no voy a sobrevivir. Voy a desayunar. Ahora vuelvo a atacar. 12 años, ¿qué ocurrió? Y no lo olvidaré. Las almas de los niños siempre la recordaré. Dios, qué tenso, qué tenso, qué tenso, qué tenso, qué tenso, qué tenso. Oh, Dios mío. Ay, cómo te amas, cocauco, un puto. Qué coraje, cabrón. Cuarta noche. Ok, estamos cada vez más cerca de conseguir nuestro objetivo. Aquí sería la quinta noche. Entonces, cambiamos a 4B y ahí estamos. Aquí nos mantenemos. Ya. Y nos bajamos. ¿Ves? Ahora lo controlamos. Y ya, solo es de vigilar que se vaya. Enseño ya, por favor. Vamos bien, vamos bien, si se puede. Hace años ocurrió. Y no lo olvidaré. Las almas de los niños siempre la recordaré. Odio el rostrar. Y logro comprender. Como esa sombra que he ido a ser, no te salvaje. Me cago en tu muerto. Me cagué. Está revisando, está revisando, papá. Está revisando, nunca te confíes. Nunca bajé la guardia aquí. Te baja la guardia. Eres un guardia muerto. 4M. Ya estamos en la 4M. 37%. Babido. Azúcar. Morena. La verdad estoy muy nervioso, anda. Estoy muy nervioso porque esto ha costado mucho y parece que está funcionando. No quiero arruinarla ahí. Ah, me quiero ir a mi casita, a mi mir. No, ay, cabrón. Ahí está esa pop. Ok, 10, go. Dios, qué tenso estaba, por el amor de Dios. Me va a dar una embolea cerebral, por Dios. Te lo juro que me va a morir. Dios mío, gracia. Quinta noche, loco. Quinta noche. Mis hermanas estarían orgullosas de mí. ¿Qué llamada? ¿No se supone que después de esa llamada ya no había... Nadie nos hablaba porque pues estaba muerto. Tengo miedo. Escucho pasos. No me quiero morir. Y la última vez ganamos por 0,1 de batería, ¿sabes? 5M. ¿Creímos? ¿Creímos? ¿Se puede creer? ¿Cómo es creer, papu? Tengo que aguantar el máximo de batería porque tengo que aprovechar esto como si mi vida dependiera de ello porque así es. Después, ¿sí? Sí, es que... Así no. Así no, papá. Así no. Así no. Así no. Así no. Así no. Así no. 0%. Creemos, queremos, 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 por favor, por el amor de Dios. De verdad, queremos, 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 creemos, 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 creemos. Se puede. 6M, 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 6M. De verdad, yo creo. 6M, carajo. Se puede. Chingue su madre. Vamos. Coño. Coño. 6M. 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 Creemos en la 6M. De verdad que sí, Freddy. No, no me asustes. No, no puede ser. No. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Ay, Dios mío. Papá, Dios. Dios mío. No sé lo que te juro que me estaba poniendo llorar porque de verdad yo estoy hasta la madre de pasar todo esto. Llevo como dos horas jugando por el amor de Dios. No puede llegar Mike Smith a la muerte. Quiero por el amor de Dios. No me lo creo que de haber terminado ese día, amigo. Esto te va. No, 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 no. No te lo creo. Ay, tu mami. Esto viene su like, papá. No, chinga. Tu marito y tu sexta noche. Enfredia la... Dato curioso no morí ni una sola vez y pasaba las noche con menos del 10% de batería. Dato curioso no morí ni una sola vez.